¿Seguimos descubriendo América? Iniciamos la segunda parte del programa de hoy. ¿Qué les parece si ahora nos situamos en México? Allí vamos a conocer un pequeño pueblo que pertenece al estado de Querétaro, que se encuentra a unos 200 kilómetros aproximadamente del Distrito Federal. Se trata del pequeño pueblo de Bernal, que se desarrolla al pie de una gran peña, un cerro enorme que es todo un símbolo para la región. A lo largo del continente americano hay poblados que emanan una magia especial. El encanto de sus calles y los paisajes que los rodean los vuelven mágicos y la historia de su gente los tornan interesantes de descubrir. Recorriendo el estado de Querétaro, en el corazón de México, me detuve en Bernal, un pueblo legendario que se erige a los pies de un alto peñón que es el símbolo natural del lugar. La peña tiene unos 10 millones de años. Se estima que fue un volcán extinto, cuya lava se solidificó y luego fue erosionada por los vientos que le dieron su particular forma. Las tierras fueron habitadas por las comunidades originarias otomí, chichimecas que consideran a la peña un sitio sagrado. Hoy, las calles del pueblo se colman de turistas, pero sus habitantes, descendientes aborígenes, mantienen vivas sus tradiciones. En el centro histórico de Bernal, se destaca la iglesia dedicada a San Sebastián, que fue erigida a principios de 1700. Su color intenso, junto a las torres y cúpulas que se elevan al cielo, armonizan con la arquitectura colonial que engalana las calles empedradas. Armonizan con la arquitectura colonial que engalana las calles empedradas. Se ofrecen en diversos locales, dejando ver parte de la cultura del pueblo, mientras que bares y restaurantes invitan a degustar los sabores tan particulares de la comida mexicana. Las gorditas son una tradición especial de Bernal. Pequeñas tortillas redondas, rellenas de diversos preparados, siempre con el ingrediente infaltable, el chile, picante típico de todas sus comidas. El trazado irregular del pueblo propone perderse en sus angostas calles para descubrir su encanto y dejarse envolver por la tranquilidad reinante. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. La belleza de viajar muchas veces encuentra su sentido al detenerse en poblados simples, al observar la vida cotidiana de su gente y encontrar entonces la esencia de cada lugar. En mi constante andar por América, confirmo una y otra vez que amén de las particularidades de cada rincón de este vasto continente, un lazo legendario e invisible nos une. Paisajes y personas de aquí y de allá conformamos esta tierra bendecida por la naturaleza y enriquecida por la historia de sus habitantes. Lindo, Bernal, un pueblo que aún conserva la esencia de la cultura mexicana. Vale la pena conocerlo y disfrutar, por ejemplo, de sus gorditas, que son deliciosas. Desde la calidez de los paisajes mexicanos, ¿qué les parece si nos trasladamos al frío del sur? Nos vamos a situar en Ushuaia, en la ciudad más austral del mundo. Ushuaia es capital de la provincia de Tierra del Fuego, en Argentina, y se levanta a orillas del canal de Beagle. Ushuaia comienza a ser protagonista. En el extremo más austral del continente americano, a orillas del canal de Beagle y a los pies de la cordillera andina, se erige esta bella ciudad, Ushuaia, donde la naturaleza se expresa con los colores propios de los climas gélidos. El nombre Ushuaia significa bahía que penetra hacia el poniente. Proviene de la lengua yámana, quienes fueron los primeros habitantes de las costas del canal de Beagle. Es la ciudad más austral del mundo, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por estar cerca del Polo Sur, en verano hay aproximadamente 18 horas de luz, mientras que en invierno, solo 8. El clima no es tan riguroso como se cree, ya que las montañas y el mar lo suavizan. Eso sí, es muy cambiante y puede hacerlo de un día para otro o incluso durante una misma jornada. La historia de esta ciudad es muy particular. Fue la decisión del presidente Roca de instalar una colonia penal en la región lo que ayudó a su desarrollo y crecimiento. No se puede imaginar a Ushuaia sin el presidio, ya que fueron los presos quienes construyeron las calles, plazas, puentes y edificios. En el presidio se instalaron talleres para ocupar a los presos en algo útil y enseñarles oficios. Así nació el aserradero, la carpintería, la evanistería, herrería, panadería, taller de fotografía, imprenta, sastrería y zapatería. Todos trabajaban en función del pueblo, también el servicio médico y la farmacia con que contaba la cárcel. Este edificio, cuyos prisioneros transformaron la aldea en ciudad, se cerró en 1947. Hoy es monumento histórico nacional y alberga cuatro museos. Uno de ellos es el Museo del Presidio, un viaje en el tiempo que recorre la vida de los reclusos, trabajos, castigos y la triste historia de alguno de ellos. El presidio contaba con la línea de ferrocarril más austral del mundo, que conducía a los penados desde allí a los campos de trabajo, situados en los que actualmente es el Parque Nacional Tierra del Fuego. Hoy recrea aquel trayecto, pero con fines turísticos. La estación Cascada La Macarena sirve para una detención en el recorrido, una pausa para admirar el maravilloso entorno y ver la reconstrucción de un típico asentamiento de los yamanas, los habitantes originarios. Cuando el tren reinicia la marcha, ingresa en el área del bosque subantártico, uno de los pocos que existen en el mundo, el Parque Nacional Tierra del Fuego. El tren atraviesa sectores que muestran la huella que dejaron los presos en su rutina de cortar árboles durante casi medio siglo de labor ininterrumpida. Después de bordear el turbal, suelo característico de la región donde se desarrolla una especie de musgo, arriba a la estación del parque. Es el único en el país que combina costa, bosque y montaña. En su extensión de 63.000 hectáreas, encontramos una síntesis de las riquezas biológicas de la isla de Tierra del Fuego y de sus paisajes. Después de un paseo en tren, no puedo irme de Ushuaia sin contemplar el glaciar Martial. Es la fuente de agua potable más importante de esta ciudad. Debe su nombre al explorador Luis Fernando Martial, jefe de la expedición francesa que en 1883 llegó a la zona con propósitos científicos. En su base funciona una pista de esquí andino. Para ascender, se toma la aerosilla que recorre unos 1.100 metros. Una vez en la cumbre, la vista del canal de Beagle es impardible. Ahora sí, es tiempo de seguir. Me voy con los sentidos saturados de imágenes, de paisajes, de grandeza. Orgulloso de ser parte de esta porción de América. Ushuaia, el fin del mundo. O como dicen los lugareños, el principio de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Momento de hacer la segunda pausa en el programa de hoy. Les recuerdo que nuestra vía de comunicación con ustedes es el Facebook barra Descubrir América. Allí nos pueden sugerir lugares de sus países para que visitemos y los compartamos con toda América a través de la pantalla de Telefea Internacional. Además, nos pueden contar acerca de su cultura, de su historia, de sus costumbres. Les aseguro que valoramos mucho toda la información que puedan compartir con nosotros acerca de América. ¿Hacemos la pausa ahora? Ya continuamos.